¿Qué es el papel de Enzyme en el panorama DeFi actual? También los gestores tradicionales que se quieran acercar más a DeFi y también obviamente los inversores, inversores que sean retail pero también inversores más institucionales que quieran aprovechar de las oportunidades que se encuentran ahora en DeFi. Y por último también las DAOs, las organizaciones descentralizadas que pueden aprovechar para poder gestionar mejor su tesorería y eso significa también supervivencia sobre todo en un bear market en el cual nos encontramos en estos momentos. Entonces mi presentación se va a centrar en esos tres roles o esos tres tipos de usuarios y cómo pueden beneficiar a los tres y eso creo que hay para todos y hay que comentar muchas cosas en los tres ejes. Por cierto, voy a hacer una presentación más genérica hoy de introducción de Enzyme, de qué es y de la importancia de Enzyme en el panorama DeFi actual. Y también el jueves tendré otra presentación más técnica sobre cómo gestionar un vault, cómo crearlo, cómo gestionarlo, si usar Ethereum, si usar Polygon, qué es mejor por un caso o por otro. Y otras varias cuestiones que iremos viendo que son seguramente más para quien esté más interesado en empezar una verdadera estrategia DeFi con Enzyme. Bueno, eso es muy interesante. Sí, eso es muy interesante porque hay mucha gente que, bueno, aunque realmente la plataforma realmente es muy intuitiva, pero es verdad que hay muchas cosas que elegir, mucha parametrización para empezar con el fondo. Y luego poder tener ayuda un poco de todas las decisiones que uno tiene que de alguna manera tomar cuando crea un fondo, sobre todo, es importante porque la parte yo creo que operativa es relativamente más fácil. Ok, pues nada, estamos ya a puntito. Creo que se está viendo ya casi la pantalla. Justo, ya lo tenemos. Pues nada, todo tuyo, ya tenemos la pantalla. Muy bien, muchísimas gracias Jesús. Gracias Alberto y Ana por la invitación. Encantado de estar aquí, me habría encantado de hecho estar ahí presente con todos vosotros, pero bueno, gracias a la tecnología lo solucionamos. Como estaba anticipando, estos tres, o sea, creo que Enzyme se describe como un sistema operativo donde se pueden instalar varias aplicaciones. De hecho, es un agregador de varias aplicaciones DeFi que lo hace todo mucho más sencillo. Y creo que los tres tipos de usuarios que voy a comentar y en los cuales me quiero centrar son exactamente los gestores, los inversores, retailers, institucionales y también las DAOs. Como decía antes, protocolo muy longstanding, que tiene una cierta antigüedad, con lo cual se denota también una cierta seguridad. Empezó en el 2017 como Mellonport y luego se convirtió o se rebrandizó como Enzyme en el 2021 y de ahí que empezó realmente el crecimiento mucho más notable. También porque las features, no las funcionalidades, han crecido y han mejorado muchísimo. Hablaba de los tres tipos de usuarios. Vamos uno por uno, empezando con los Asset Managers. La cosa que se hace muy interesante aquí es que un gestor puede crear su propio Vault, que es un Vault non-custodial, y a partir de esa dashboard, que es una dashboard sencilla e intuitiva, como decía Jesús, pero muy poderosa al mismo tiempo porque lo que hace es integrar con una variedad de protocolo, que en este momento son alrededor de 20 y cada vez se van añadiendo más integraciones. Y también a partir de la versión 4 tenemos también la integración con Polygon, que nos permite interactuar con ya cuatro protocolos. Y obviamente todos los que estén disponibles en Polygon también serán objeto de nuestra integración dual, bien en Ethereum como también en Polygon. Creo que el más notable, más interesante en la versión de Polygon puede ser la integración de Uniswap versión 3, que permite desarrollar varias estrategias con rangos y con pool de liquidez. Muy interesante, con fees realmente marginales. No se tiene que considerar Enzyme como un sistema estático, de hecho es una pregunta que se me hace un montón. Sí, veo Enzyme que tiene estos protocolos integrados, pero me gustaría tener otro y este y otro y otro. Y la respuesta es, claro, que esto es un sistema dinámico, se van añadiendo cada vez más protocolos. De hecho, la idea es de hacer dos, tres nuevas integraciones DeFi cada trimestre. Y eso incluye también la posibilidad de integrar nuevas networks, nuevas redes, como pueda ser Arbitrum, puede ser Optimism en el futuro. Estamos valorando también estas posibilidades. Obviamente, eso lo digo muy claramente, la hoja de ruta está basada en el potencial de AUM o de capital que se pueda aportar a la plataforma. Entonces, nosotros vamos diseñando o flexibilizando nuestra hoja de ruta en función del potencial, de cuánto capital puede traer a nuestro protocolo. Nuestra misión es sencilla, de hecho, es transformar la complejidad de DeFi y las múltiples interfaces que crea mucha complejidad y mucha necesidad de mover de uno a otro en algo realmente muy sencillo. O sea, de unos 10, 15 protocolos en los que uno, un gestor, quiere operar, pues aquí lo reunimos bajo una misma interfaz que genera un track record único para toda la actividad DeFi. El track record es el representativo de los activos subyacentes que están dentro de un volt y también representativo del valor activo, del valor neto de los activos que están bloqueados en este volt. Entonces, valor representativo de la acción por un lado y valor total de los activos por otro. Si se puede cambiar de uno a otro, como podéis ver aquí, se puede cambiar también de varios horizontes temporales desde un día hasta un año. Y también hay un track record histórico mes por mes y también obviamente eso, como decíamos, en tiempo real. Si lo comparamos con la financiera tradicional, pues la comparación es bastante evidente. En la financiera tradicional tenemos informes mensuales o trimestrales incluso, entonces siempre hay un retraso, siempre hay un mirar atrás o en el pasado con protocolos DeFi sueltos, que con lo que el gestor puede interactuar hay mucha fragmentación porque obviamente tenemos 40 gráficas y 40 interfaces con las que él trabajar y la sencillez que puede garantizar Enzyme es única porque tenemos un dashboard 24-7, 365 y la representación en tiempo real de toda nuestra actividad DeFi en una sola dashboard. La cartera se puede representar, obviamente el vault contendrá nuestros activos, hay un universo de activos invertibles de más de 250 token, con lo cual ya hay muchas posibilidades, obviamente sin contar las pools y las varias integraciones DeFi que tenemos, y siempre hay una cartera transparente y siempre al día con la location relativa de cada activo dentro del vault. Se puede hacer fácilmente un track record contra varios benchmarks, o sea, contra varias referencias. Una fácilmente puede ser Bitcoin y la otra Ethereum. O sea, por ejemplo, si nuestra misión o si nuestro objetivo como gestor es crear alfa, crear crecimiento relativo sobre una referencia como Bitcoin o Ethereum, es muy fácil demostrar aquí si lo estamos consiguiendo o no. Tenemos también un historial de transacciones que se reporta aquí dentro del vault, que puede permitir una fácil contabilidad, quizá una auditoría, poder hacer frente a una auditoría o poder descargar también en el futuro. Estamos trabajando ahora en la posibilidad de descargar también archivos que pueden permitir una declaración fiscal o de todas las actividades DeFi y consolidarlas incluso con la, a lo mejor, con la actividad DeFi que se hace por otro lado. Otra cosa súper interesante para gestores, se pueden incluir las comisiones de gestión y performance directamente en la configuración del mismo vault, con lo cual el cobro será totalmente automatizado, ¿no? El cobro de comisiones bien de management y también de carry, o sea, de performance, se automatizan totalmente con Enzyme. Otras cosas interesantísimas como, por ejemplo, si trabajamos, si somos gestores más de la finanza tradicional y queremos integrarnos con DeFi, pues aquí tenemos la posibilidad de preautorizar aquellos inversores que queremos captar o que queremos que entren en nuestro vault a través de una whitelisting, ¿no? Se puede hacer el whitelisting de todos los wallets que puedan, que tienen permiso de hacer depósito, con lo cual se puede eso integrar con un concepto de KYC o de prevención de blanqueo de capital. El depósito mínimo también se puede ajustar y eso, por ejemplo, si somos una player institucional, si trabajamos con inversores cualificados que tienen que invertir sí o sí mínimo 100.000 euros o 100.000 dólares, pues podemos poner un límite mínimo que todos los que depositan tienen que cumplir, ¿no? Bueno, pasamos ahora a la parte de inversores. Yo creo que la parte de gestores, bueno, luego resumiremos todo, pero bueno, la parte de gestores espero que haya quedado clara. La parte de inversores creo que se reparte entre retail y institucionales. La parte de retail creo que es bastante clara y espero que se vea. El texto es un poco pequeño, pero bueno, voy paso a paso y lo voy describiendo. El inversor, pues, puede elegir dentro de nuestra community de gestores, uno, por ejemplo, Jesús, es uno de los gestores, puede elegir un gestor y depositar fondos en esos vaults y recibir esos tokens, que son tokens de representación de la acción de cada vault, ¿no? Son tokens ERC20, que podríamos llamar LP token, de cada uno de esos vaults, ¿no? Incluso un inversor retail podría participar en varios vaults, ¿no? Que siguen varias estrategias. Y cuando quiere, puede devolver esos tokens, que técnicamente se queman, y recibir los fondos correspondientes al valor neto de sus participaciones. Eso quiere decir que el inversor mantiene siempre el pleno control sobre sus tokens y su liquidación. O sea, no hay bloqueo en ese sentido. El gestor puede gestionar, sí, el porfolio dentro del vault, pero nunca puede retirar los fondos de la contraparte. Es decir, que es totalmente non-custodial por parte del inversor, ¿no? Y también, aún más, se puede ir un paso más allá, que es establecer reglas, ¿no? Que controlen o que, digamos, que establezcan ciertos límites para la actuación del gestor. Es decir, en qué tipo de activos se puede invertir, qué estrategias se puede implementar. Por ejemplo, establecemos que este vault no puede hacer nada más que Uniswap versión 3, AVE y Compound. Y esas son las tres integraciones que están autorizadas para ese vault, para ese vault, y no se puede hacer nada más. Entonces, eso claramente establece una confianza recíproca entre el gestor y el inversor. Entonces, por último, desaparece el paradigma tradicional, ¿no? Basado en confianza pura, ¿no? En contratos, en papel, en entrega de activos, en la que se llama responsabilidad fiduciaria o riesgo de contraparte, ¿no? Todos los paradigmas de la finanza tradicional aquí se van rompiendo a favor de un nuevo paradigma DeFi. Y los inversores institucionales también tienen su parte interesante porque aquí lo que estamos trabajando son servicios adicionales que son, por ejemplo, la posibilidad de flaggear, o flagging de KYC o EML, por ejemplo, a través de Metamask Institutional. Se pueden levantar con bandera, ¿no? Hacer el flag de por si una pool tiene algunos wallets relacionados a actividades ilícitas o demás. Entonces, se pueden hacer muchas cosas bien con Enzyme y también con las integraciones de algunas herramientas complementarias, como estaba mencionando esta de Metamask Institutional, por ejemplo. Y luego, otros servicios como Fiat OnRamp, como gestión de las carteras y de la custodia. Estamos trabajando con Credo y Pitco para hacer custodia también de las acciones, porque entendemos que no todos quieren mantener sus propias acciones en una wallet que controlen, sino que quieren también esos servicios de custodia profesional. Obviamente, la estrategia DeFi se puede definir. Nosotros, como Avantgarde Finance, y ahora hablaré un poco más de Avantgarde, podemos definir esa estrategia para los clientes institucionales, sobre todo, y podemos garantizar el reporting, ¿no? Para audits, para tax reporting y demás. Y, obviamente, para que sea también fácil la salida, podemos dar esas off-ramp, ¿no? Desde cripto a fiat. Para que, al final, el objetivo sea que DeFi sea como un servicio, ¿no? DeFi as a service, para que para el cliente institucional sea tan fácil como entrar con dinero fiat del banco y salir al mismo banco, ¿no? Con dinero fiat. O sea, y aprovechando del servicio DeFi como si fuera un black box, ¿no? Sin preocuparse ni de cómo gestionarlo, ni de preocuparse de la gestión de sus activos, ni de la complejidad del DeFi en general. Hablando un poco de Enzyme y Avantgarde, porque yo pertenezco a Avantgarde Finance, que es la empresa que es el desarrollador core, digamos, de Enzyme. Hay una capa base, obviamente, que es Enzyme, que es el sistema operativo, que se puede utilizar de manera totalmente libre y totalmente sin permisos. Y luego hay dos capas más, que son estos servicios adicionales que acabo de mencionar, como KYC, On-Ramp, Custodia, Accounting, etcétera, etcétera. Y, obviamente, el tercero es diseñar y implementar una estrategia a medida para algunos clientes, como, por ejemplo, gestión de tesorería. Para decirla de manera aún más sencilla, primera capa lo puedes usar tú solo, haciendo tu propia estrategia, incluso como cartera personal. Capa 2, puedes añadir servicios extra, sobre todo si tienes esa necesidad de cumplimiento normativo, por ejemplo. Y la tercera capa es que lo hacemos nosotros por ti, añadiendo todos los servicios, incluso la gestión directa. Ejemplos de estrategia DeFi que se pueden implementar con Enzyme. Algunas muy sencillas, como, por ejemplo, gestión de tesorerías en USDC, o incluso también estamos ahora viendo gestión de tesorería con stablecoins en euros, para permanecernos con denominación a euros, sobre todo para clientes europeos, con rendimientos interesantes. Creo que es importante destacar que estos rendimientos en DeFi son conseguibles, y si comparamos, o sea, conseguir ese 2-10% en la finanza tradicional, probablemente quiere decir junk bonds, o sea, productos bastante, mucho más de riesgo. En cambio, en DeFi se pueden conseguir perfiles de riesgo, rendimientos bastante, o sea, muy buenos, te diría, puede decir. Entonces, otra estrategia, por ejemplo, conseguir rendimiento entre 5 y 8% sobre Ethereum, superior a lo que es de momento el rendimiento de staking, y index, lo que llamo índices 2.0, y aquí me gustaría hacer un inciso porque lo que yo considero 2.0 es, o sea, esto es un índice 1.0, por ejemplo, Bitwise o otros, ¿no? Hay varios que simplemente crean una exposición pura a estos, por ejemplo, a estos token DeFi, ¿no? O podría ser, por ejemplo, DPI, ¿no? Es otro token que reúne varios, que representa el valor de varios tokens subyacentes. Con Enzyme se pueden crear cosas mucho más chulas, como crear una exposición. Como veis, es igual a la anterior, pero aparte la exposición da un rendimiento, un APY, porque estos tokens son tokens derivados que son, por ejemplo, este sería un UNI token, pero en Lending, en AVE, esto sería un AVE prestado en Compound, y gracias a las integraciones que tenemos en nuestro protocolo, se pueden crear estos mismos índices, pero con el valor añadido de un APY constante. Por último, las DAOs, cómo se pueden empoderar, creo que es importante también destacar esto, porque una de las funcionalidades clave que tenemos es la posibilidad de delegar la gestión de los activos a una cartera o más de una, se puede añadir cuanta uno quiera, pero digamos que la posibilidad de delegar a un gestor, que es un wallet único, permite hacer cosas muy chulas, como esta, por ejemplo, una DAO, que viene típicamente controlada por una cartera multisignature, multifirma, como Gnosis Safe, en este caso puede ser el Gnosis la cartera que crea y detiene, o sí, o sea, que es la titular del vault, pero se puede delegar a un wallet único la gestión operativa bajo ciertas reglas, como hemos visto, que se pueden determinar de manera muy fácil. Entonces, claro, esta cartera única será la que opera, pero bajo la supervisión de la DAO y de su cartera multisign. Entonces, ¿qué permite eso? Que permite que la DAO mantenga el pleno control sobre el vault y sobre el delegado a través del safe y también que el wallet sea mucho más ágil y que se pueda operar bajo cierta regla codificada. Este es un pain point, es un dolor típico para las DAOs que cada vez que tienen que hacer una operación, pues tienen que firmar 40 personas, bueno, 40 no, pero tienen que pasar 4, 5, 6 firmas para que se pueda implementar cualquier cosa, con lo cual aquí se puede, o sea, es lo mejor de los dos mundos, el control colectivo del safe y la operatividad ágil de un operador único. Los takeaways, o sea, las cosas para llevarse a casa más importantes, creo que son estas, para los gestores. Aquí hay una posibilidad muy tangible, muy concreta, de generar AUM, o sea, capital gestionado, bajo gestión y facturación extra, porque aquí se pueden crear nuevos productos, nuevas estrategias, o sea, combinar finanza tradicional con DeFi. Hay oportunidad para los gestores más tradicionales de ser pioneros, y crear un track record DeFi que sea inmutable, que sea transparente, que sea visible para todos, y captación de nuevos capitales, sobre todo los de los cripto nativos, que quieren operar con DeFi de manera non-custodial, y generación, obviamente, de nuevos flujos de ingresos, porque, como decía antes, las fee de gestión y de performance generan esas entradas, estas revenues, para los gestores. Para retail, como inversores, hay oportunidades aquí, y hay control, como decía antes, hay un abanico de managers comprobados, con un track record visible, y claro, y con resultados que se puedan ver, y también se controlan sus propias acciones, entonces no hay que delegar fondos a un tercero para poder aprovechar de esas oportunidades. También una cosa que se ve bastante, y he hablado con varios grupos, es la posibilidad de creación de clubs, de inversión, donde se unen varias personas, bajo una estrategia común, y se reúnen capital, como una investment DAO, y se hacen estrategia defined dentro del time. Para institucional, la posibilidad de generar yield, para tesorería, sobre todo, más el cumplimiento normativo, el que estamos trabajando muchísimo, para poder hacer de puente entre financia tradicional y DeFi, entonces eso permite el acceso a esas features premium, que son, como nombraba antes, varias, de KYC hasta la contabilidad y la fiscalidad. Y también nosotros, como Amangard, somos proveedores de servicios DeFi a medida de la A a la Z. O sea, que esto lo podemos hacer perfectamente, y podemos añadir on top del protocolo todos los servicios adicionales, sobre todo, como decía, para tesorería. Pero también como otras cosas que puedan ser más innovadoras. Y para la DAO, por último, el control y la agilidad que mencionaba, o sea, que permite una diversificación fácil y rápida, o una liquidación también, si hace falta, muy rápida, porque no hay lock-up, ¿no? Para esas tesorerías, se pueden considerar como cash equivalents, ¿no? La posibilidad de generar yields, sobre todo sobre stablecoins, pero también estamos viendo posibilidades de generar yields sobre tokens de gobernanza, ¿no? A través de opciones, a través de otros protocolos, como el que estamos integrando ahora, que es Bancor. Bueno, hay varias opciones para poder generar retornos sobre el mismo token de gobernanza, porque típicamente las DAOs no quieren vender su propio token de gobernanza, por lo cual se queda expuesta a muchísima volatilidad, ¿no? Sobre todo lo que estamos viendo ahora, menos 80, menos 90%, en una tesorería de DAO, de una DAO es un golpe considerable, ¿no? Y eso, claro, gracias a esa gestión más inteligente de la tesorería, se puede conseguir financiar la parte operativa de los gastos, que quiere decir en estos momentos de mercado bajista, la supervivencia, ¿no? La diferencia entre supervivir, sobrevivir y fracasar o morir, porque se acaba, ¿no? La que se llama la Cash Runway, ¿no? Se acaba y ahí el protocolo se encuentra en grave dificultad. Como he dicho antes, el día jueves de esta semana haremos una sesión más técnica. Voy a hablar de cómo crear un Bolt, voy a hablar de cómo, de todos los ajustes, porque hay creo que unas 20, yo he contado 21 decisiones importantes que hay que tomar a la hora de crear un Bolt, y cada una tiene su implicación, con lo cual es importante entenderlas. Hablaremos de si es mejor Ethereum, si es mejor Polygon, cómo se pueden ahorrar ciertas gas fees con Ethereum, sobre todo, cómo implementar una estrategia. Haremos una creación de un test Bolt en vivo. De hecho, recomiendo a todos que vengan a esa sesión de venir con su ordenador, con un wallet, con un Metamask, con algo de Matic, al menos un par de dólares de Matic, para poder crear un Bolt en Polygon. Y luego haremos toda la parte de preguntas, porque seguramente ahí se surgirán muchas más cosas. Yo voy a estar en Barcelona, físicamente, esta vez sí, en el ETH Barcelona, del 6 a 8 de julio, así que si alguien quiere contactar conmigo, en LinkedIn o demás, estoy encantado de hablar en persona. Y bueno, aquí tienen mis contactos. Luca, hay un typo, de hecho, perdón, aquí, importante, por si alguien quiere contactar conmigo, es Luca.avanguard.finance y si no, me pueden encontrar con LinkedIn, sobre todo, estoy muy activo ahí, y para poder hablar uno a uno y de necesidades o de casos peculiares y de cómo podemos solucionarlos o trabajarlos con Enzyme o con AvantGuard, si se trata de servicios más avanzados. Así que muchísimas gracias. Tengo un ratito para preguntas, si hay preguntas, y si no, pues nos vemos el jueves. Gracias. Gracias. Gracias.